... Todo está listo para que la ciudad de León albergue el Bosque Country Club, nada menos que uno de los mejores torneos a nivel internacional del mundo del golf, del 20 al 26 de mayo. Guillermo Velázquez, presidente de lo que es nada menos que este lugar bellísimo, el Bosque Country Club, se muestra satisfecho de albergar por quinta ocasión este torneo. Realmente estamos muy contentos porque logramos el apoyo y esperamos que sea para más tiempo, para más años. Gracias a todos. Tenemos, va a ser el quinto año que se desrealiza allí. Por su parte, Jorge Kawashi, presidente de la Federación Mexicana de Golf, se muestra optimista de que México sea de nueva cuenta tomado en cuenta en esta gira mundial y que sea un punto neurálgico de la preparación, porque hay que recordar que camino a esto serán los Juegos Olímpicos, un evento de envergadura donde ahora el golf es deporte oficial. Hemos tenido bastantes satisfacciones en el amateurismo, estamos teniendo bastantes satisfacciones en el campo profesional y torneos como este, en el Webcom, en donde existe una gran opción para el ascenso. Los 25 primeros lugares tienen una entrada directa al PGA y sin lugar a dudas el hecho de que con 140 jugadores en el field, 22 sean mexicanos, habla de la calidad y la calidez de este torneo. Un total de 144 jugadores buscarán el honor de llevarse la gloria y el primer lugar de los puntos que reparte esta gira mundial, así es que León abrirá sus brazos y será el marco esplendoroso para recibir a los turistas amantes de este deporte internacional del 20 al 26 de mayo. La ciudad de León ofrece esto, pero ¿qué le parece si vamos al siguiente video? La ciudad de León ofrece esto, pero ¿qué le parece si vamos al siguiente video? La ciudad de León ofrece esto, pero ¿qué le parece si vamos al siguiente video? La ciudad de León ofrece esto, pero ¿qué le parece si vamos al siguiente video? La ciudad de León ofrece esto, pero ¿qué le parece si vamos al siguiente video? La revista Forbes menciona a la ciudad de León como la tercera mejor en relación a vivir y qué mejor este marco esplendoroso para albergar nada menos que esta gira mundial en su quinta edición, la ciudad de León del 20 al 26 de mayo, con imágenes de Iván Reyes, Alfredo Cocolexi, con lo mejor de los deportes.